Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Fan encuentra a Luis Miguel comiendo y termina festejando su cumpleaños con él Y es que ¿quién lo imaginaría? Que el gran cantante, talentoso y famoso mexicano Luis Miguel celebraría su cumpleaños con uno de sus fans Sí, aunque suena como un sueño que jamás se podría cumplir Un fan lo vivió y comentó que fue una de sus mejores experiencias Es bien sabido que el sol siempre está rodeado de guardaespaldas y mucha seguridad Esto porque prefiere mantener su privacidad Sin embargo, hay ocasiones que decide disfrutar el momento Un fan platicó para el programa Suelta la Sopa Que cuando se le encontró en un restaurante de Beverly Hills Jamás se imaginó que terminaría compartiendo mesa con él el día de su cumpleaños Lo cual, el fan dijo, nos acercamos a la mesa Primero yo y mi hermano me siguió Para cuando le estábamos pidiendo la foto Y yo le estaba comentando que era su fan Y que era mi cumpleaños y que qué regalo más bonito poder encontrármelo Poder saludarlo y pedirle una fotografía A lo que Luis Miguel contestó Platícame un poco de ti, ven y siéntate Lo cual la fan no podía creer la reacción del cantante que tuvo con ella Ya que para ella fue como un sueño cumplido Lo cual insinuó que no estaba predestinado verlo Sino que lo vio accidentalmente Y por tal motivo tuvo uno de sus mejores cumpleaños Ya que en un video compartido en redes sociales Se ve al fan posando con el cantante Y contando su historia irreal Aunque muchos internautas aplaudieron la valentía de la mujer al acercarse Otros aseguraron que no era Luis Miguel Sino alguien muy parecido a él ¿Y a ti qué te pareció? Déjanos tus comentarios Yo soy el Chico Viral Hasta la próxima